Ahí es un tema de la línea. Dale, te escuchamos. ¿Qué tenés para decir del autódromo? Bueno, primero, yo no soy organizador, soy entusiasta. Muy bien, ahí está. Perfecto, dale. Bueno, lo que yo veo y lo que acontece en este momento es que... Primero el autódromo de San Rafael tiene una parte en la historia de San Rafael, ¿cierto? Sí. De muchos años que se fundó todas las cosas que sucedían. Pero, ¿qué está sucediendo en este momento? A mí lo que yo... a mí me compete por pasión es el tema de las picadas y los eventos amateurs, ¿no es cierto? Que se realizan ahí en el autódromo. Sí. Tiene fecha de pibes, creo que lo adquilan en el verano. Y después de eso es como que baja el interés en realizar eventos. Yo no te lo hablo a una figura personal del autódromo, como muchos dicen este. No, no, ahí yo lo tomo como una forma física de una comisión directiva. Y una entidad que tiene, no sé si la obligación, pero si no la función de realizar eventos automovilísticos deportivos. Pero, hace seis meses que no se realizan, el centro organizadora, que es lo que refleja, que pide fechas y se le da vuelta. Después, ante unos reclamos y algo como que sube la temperatura en la opinión, hacen una fechita de prueba o algo así. Compran que todos se conformen y después otra vez a patear la pelota lejos. Bien. Yo creo que el autódromo sí sabe que tiene problemas. Tiene un juicio. Sí. No ha podido pagar, no sé qué problemas, qué inconvenientes tiene. Yo creo que de todos los problemas se sale trabajando y abriendo las puertas y abriéndose a nuevos socios. Y dándole como una cuestión vital al autódromo para poder crecer. Porque no es una casita cerrada eso, eso es un club y una parte de la historia de San Rafael. Y uno va viendo que con el tiempo eso está cayendo en decadencia. Aunque a las personas que estén formando parte de la comisión no les gustan los comentarios y respondan siempre con enojo, pero esa es la realidad que está pasando. Claudio, te pregunto, ¿y por qué crees vos que las autoridades de este club, del autódromo, no organizan competencias o no organizan eventos? Porque vos decías, después de tantos meses, una sola prueba y nada más que eso. ¿Cuál es el fin entonces? ¿Qué crees vos que pasa? No hay predisposición, no hay buena voluntad, no hay ganas. ¿No hay ganas? No hay ganas directamente, aparentemente. ¿Por qué es lo que se ve? Porque hay muchas cuestiones burocráticas que son pretextos para no hacer las cosas. Pero hay gente ya, hay un grupo que puede organizar las picadas directamente o cualquier evento. Y no se les abren las puertas. Pero yo no soy neutral, no soy parte de un grupo que organiza picadas, no soy parte de la comisión directiva. Yo lo estoy viendo todo en fuera de lo que está sucediendo. No tengo ningún tipo de interés tampoco, de ningún tipo, para estar en una comisión directiva. Porque muchos dicen, no, quieren que renuncie, que vuelvan a entrar nuevas personas. No, 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 no. Yo quiero que funcione nada más. Queremos todo. Lo que pasa es que yo soy la voz. Pero hay un montón de gente que es muy idónea en el tema automovilístico, que lo sabe. Yo sabes que me quedo pensando, Claudio, realmente si funciona como club. Porque cualquier club tiene que organizar eventos, no sea de lo que sea. Un club que es de básquet o de vóley o de fútbol. Si no organizas eventos, ¿para qué tenés un club? Y es por eso que te preguntaba recién, Claudio, ¿cuál es el fin? Si no organizas eventos, vos decías que es como una especie de casa cerrada. ¿Y para qué lo quieren entonces el autódromo? Porque si no lo usás, no generás eventos, cada vez se va a venir más abajo la cuestión, ¿no? Claro. Es algo muy raro porque en una época llegaron al punto de que no sé si están suspendidas las afiliaciones. Entonces, uno no quiere pensar mal, pero las actitudes, las cosas que están demostrando, son totalmente nefastas. Porque se lo están llevando puestos al autódromo, ese es el problema. Y no lo opina yo, lo opina gente de Mendoza, lo opina todo el pueblo automovilístico, el ferrero de San Rafael. Entonces yo calculo que si las autoridades tienen alguna competencia en poder ayudar a ordenar esa entidad, sería muy positivo porque no son 100 metros cuadrados. Ocupan un lugar físico muy grande y a la vez tienen un contenido histórico muy interesante. ¿Y cada cuánto se renuevan las autoridades? Porque yo, la impresión que a mí me da es que creo que lo alquilan en la temporada de Peeway y después mantienen todo con los eventos de karting, que es algo muy tranquilo, hasta la nueva temporada de Peeway. Todo bien, todo bien. Los pibes se hacen en la tierra y los karting se hacen en la tierra. ¿Y para qué tiene la recta de asfalto y parte más o menos sana de los otros sectores? Entonces les digo yo, si quieren hacer esos eventos, que San Rafael, la municipalidad, le den un sector de tierra con tribunas a esa comisión directiva y los traslade de ese lugar. Y que siga siendo el autódromo a esa comisión, pero no, yo no le doy forma de conservar o tener preso a ese gigante de cemento que está ahí porque tiene mucha infraestructura, paredones, rayones, páginas de transmisión, alambrados y muchas cosas, para hacer eventos en un lugar que es en una esquina del autódromo. La verdad es que yo me enferma pensar el manejo que tiene. No lo entiendo, no lo entiendo. Se está cayendo, se está destruyendo. ¿Cada cuánto se renuevan las autoridades del autódromo? Y eso lo tienen, no sé cuántos sesios habrán en este momento, yo no participo en las reuniones porque no quiero, yo quiero ser neutro, neutral. Bien. Le recordamos a la audiencia, estamos... No es un tipo de compromiso con nadie. Bien. Estamos... Ahí hay, según el estatuto del club, como otro club, debe tener fechas de elecciones, debe tener... Así. Lo que veo es que para la defensiva, el autódromo jurídicamente está bien armado. Ajá. Conocen bien los reglamentos de los clubes, todo para defenderse ante las críticas. Esa actitud que tienen de defensiva siempre. Ajá. Que nos está dando su opinión al respecto de lo que ocurre en, justamente, el autódromo, ¿no? Sí, está poniendo la lupa a él como voz cantante de otros fierreros de San Rafael que dicen a los cuatro vientos que el autódromo está como pintado. Exacto. Es casi como un cuadro, nada más. Juancito, dale. Hace poco, Claudio, circulaba una versión de algunas pruebas clandestinas o unas carreras clandestinas. Bueno, a partir de allí hubo un comunicado de la Asociación San Rafael de Automovilismo que, bueno, dio a conocer que justamente no eran carreras clandestinas sino que fueron pruebas. Digo, estas cosas, ustedes forman parte de un particular, forman parte de ASA, ¿qué se sabe al respecto? No, el tema de las pruebas, digamos, pruebas clandestinas en la calle, dicen ustedes... No, este es un comunicado que justamente de algunas versiones de una carrera clandestina que, bueno, justamente, según el presidente Mario Cerveto, expresó que fueron pruebas puertas adentro del autódromo. Del autódromo. Yo no sé, ellos tienen una facultad de alquilarlo, prestarlo, cederlo, en, digamos, en consenso, calculo, a la comisión directiva. Pero me parece que lo que está sucediendo ahí, en el autódromo, porque si uno quiere probar o algo, no tenemos la forma fácil de hacer una prueba, como otras personas que tienen pruebas fáciles ahí. Yo sé, de personas que directamente el presidente del club, o la comisión directiva, que no se lo tomen porque siempre se lo toman a personal, que ellos ceden las instalaciones. Digamos, eso no es un tema tan importante que algo clandestino o no controlado, porque eso es algo que tendrían que investigar. El problema es el manejo que se está viendo. Así, a mí me cuenta que sí, por a mí mismo, estoy en la llave del autódromo a alguien, a alguna persona, y van a hacer pruebas ahí, y no hay ambulancia, no hay nada. Pero el autódromo se defiende, ellos son dueños a hacer lo que quieran. ¿Tenés contacto vos con Cerveto? ¿Te hablás con él? Yo con Cerveto me gustaría tener una reunión, pero pública, porque cuando todo lo que pasa en las reuniones, en las reuniones, digamos, del club, puertas adentro, no son una cuestión que llega a ningún lugar. La reunión pública, con inquietud, con personas de la prensa, con personas importantes de automovilismo sanrafalino, porque yo creo que están todos cansados de insistir. Y tener un sano debate. Uno tira la pelota y el otro, la patea al otro lado, y nunca termina nada sano. Con alguna autoridad municipal también. Y a todas las personas que puedan colaborar y contribuir con esto, para sanarlo de una vez por todas. Porque eso es como un enfermo terminal ese autódromo. Bien. Que está afectando a mucha gente. Claudio, te agradecemos por el contacto, estamos apretaditos de tiempo, gracias por esta comunicación, y lo vamos a seguir de cerca el tema. Te mandamos un abrazo, Claudio. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, allí la palabra de Claudio Cervantes. Un vecino, sanrafalino, entusiasta del automovilismo de hace mucho tiempo, que muestra su repudio a lo que pasa a puertas adentro. Es una persona que la vive también desde adentro. Acá en San Rafael hay mucha gente que le gusta este deporte. El deporte del motor, claro. Exactamente. Y no son pocas las críticas, ¿no? Respecto del manejo del autódromo. Bueno, en realidad el autódromo, viste, es como una novela en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Que tiene un juicio de hace muchos años, terrenos que están embargados, interese de por medio también. Es una zona muy cara donde está el autódromo. Hoy es la zona más cara de San Rafael donde está ubicado el autódromo, ¿no? Sí. Estamos hablando de propiedades, ¿no? Bueno, y el manejo, desmanejo, han habido robos allá adentro, de afuera, el cuidador que robaba, eventos que se hacen, que no se hacen. Denuncias de vecinos que le molestan los ruidos. Vecinos del barrio privado, de al lado. Vecinos del barrio privado que llegaron después de que estaba el autódromo. Vecinos de la zona que lo defienden el autódromo, gente que dice que faltan eventos. Bueno, el autódromo es una novela. Vamos a ver si tomamos contacto en un ratito con nuestra compañera, con Laurita, que es la especialista justamente en el tema, para preguntarle un poquito sobre esto, sobre la gran novela del autódromo.